hola y si Ana Cristina hola y si Dara y bueno en este vídeo vamos a reaccionar a la nueva versión que sacó Denisse Rosenthal con Cami de su canción el amor no duele que Denisse ha estado sacando varios vídeos así súper chéveres de estas últimas semanas de en cuarentena donde ha cantado sus canciones de manera bien o sea me parece bien original porque por lo menos creo que el primero que salió fue el La Tiene Sabor y tenía un montón de gente bailando la canción con ella y ha traído otras personas creo que en una de esas creo que trajo a Mala Rodríguez esas cosas y el último que salió fue con Cami y bueno obviamente todo de nuestras chicas exacto nosotros así como que sueño hecho realidad este estábamos así como que este sí hay que reaccionar exacto como que esto necesitamos reaccionar porque los otros apenas salen de verdad que o sea los vemos apenas salen entonces no nos no nos acordamos de que podemos reaccionarlo este nos dio tiempo de reaccionar exacto es como que cosas que vemos como que como ustedes después que estamos en casa estamos encerrados aquí y a veces vemos estos vídeos así como para alegrarnos un rato exacto totalmente pero verdad que estoy muy emocionada porque también como que la edición de este vídeo porque como se ve la portada se ve así como que si fuese un edificio ellas van a aparecer como distintas pantallas y eso me tiene también emocionado pero me parece también cool que le hayan agregado como eso también a este vídeo sino y especialmente quizá haya sido esta canción la que ella decidió hacer con Cami este me tiene muy muy emocionada porque esta canción a nosotros nos pegó muchísimo cuando vimos el vídeo escuchamos la canción y además que se siente mucho de sentimiento en la voz de Denise cuando la canta y Cami es una persona que una de las cosas que nos gusta más de ella es lo que transmite ella total emocionalmente entonces escucharla está haciendo esta canción de verdad que nos tiene un poquito así como no sólo emocionada pero sabemos que se nos van a agresar los sí exacto y de verdad que es muy apropiado que haya hecho esta colaboración con Cami para esta canción y bueno si son nuevos en nuestro canal nosotros hacemos reacciones a vídeos musicales todas las semanas así que si les gusta este tipo de vídeo y les gustó este por favor suscríbanse a nuestro canal y denle like y también tenemos un Patreon donde van a poder ver que si se forman parte de nuestro Patreon pueden ver reacciones a otros vídeos musicales que va a ser contenido exclusivo sólo para la gente que se pudo sumar a nuestro vídeo así es así que sí si les interesa por favor vayan en el link en la cajita de descripción sí ok vamos a ver el vídeo en 1,2,3 oh wow wow guau Wow mira lista Parece casi una versión acapella Oh wow, que bella, tienes que estar juntas Si 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 Ah, me encanta cuando su voz Hace eso falseto como habrán firmado esto en el sentido de porque están cantando al mismo tiempo y esas cosas armonizando me encanta venir con su mascota Dios mío, muero que cuchi oye, que bueno Tenis siempre dando su ayuda hasta hay aplicaciones sí, porque lastimosamente también se ha escuchado que la violencia en el hogar por esta situación ha incrementado así que qué horrible obviamente es una situación otra parte horrible de lo que está pasando y qué linda que siempre Tenis siempre está tratando de dar un poquito de su apoyo y que me encanta que haya puesto los números de teléfono y todas esas cosas sí de verdad que siento que eso es súper importante como visibilizarlo y que siempre o sea que ojalá que un día llegue y digamos así como wow o sea es que llámese el número y no tengamos como que recurrir a buscarlo en ningún lado o que sea un número que todos tengamos en nuestro teléfono porque es importante pues bueno ojalá un día no se necesite bueno no se necesite exacto pero 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 que yo entiendo lo que tú quieres decir o sea que sea una cosa de que de que la gente no se sienta apenada o que no pueda salir o que no sea fácil de encontrar ajá exacto que no se sienta como que apoyada lo suficiente o para poder salir adelante yo entiendo lo que tú estás diciendo pero ojalá en general que no se necesite punto total pero 100% pero sí y verdad que me intriga mucho saber cómo eh filman este tipo de cosas ¿no? porque sí o sea que tenga tan buena audio todavía ¿no? sí porque yo estaba pensando como que bueno de pronto ellas hacen como hacemos nosotras que nos llamamos por teléfono y nos grabamos nos grabamos al mismo tiempo pero primero no se ven audífonos o sea ok están los bluetooth whatever ok ajá pero también cantan muy al mismo tiempo y es muy difícil no sé yo me imagino que graban la canción antes ¿verdad? pero de la misma forma bueno es que la cosa la cosa es que yo no sé mucho cómo cómo se graba o alguien graba antes o alguien graba antes y la otra le graba encima entonces sigue con ajá o graba escuchando la grabación de de la otra persona no sé tiene que ser algo así porque porque cuando si hay muchas armonizaciones entonces tiene que ser que grabaron antes y después grabaron esto y me encanta cuando que venís usando sus bailarinas me imagino que siguen siendo sus bailarinas o que tal es de gente que en internet que se aprende las las rutinas las coreo y ella las 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 me encanta entonces de verdad que me encanta eso porque es un toque así súper chévere porque hay muchos cantantes que están haciendo esto de quédate en casa hasta quédate en casa y que en general es súper súper chévere pero esta ella va como que un una step extra es un paso más allá y me encanta que sí nosotros siempre la reconocemos también por sus coreografías que son espectaculares y todo y me encanta que aún en estas versiones hechas en casa pues tenga la coreografía me parece genial y que sea un grupo de mujeres también manteniendo literalmente todo lo que ella representa, entonces creo que eso de verdad es admirable porque quizás no es tan sencillo de hacer bueno, no es tan sencillo punto, de hacer la vista en casa así que de verdad que chévere sí, es el detalle de que ella está yendo un paso adelante a todo, pues o sea, tratando de darnos hasta algo como que extra más elaborado es lo que hace que sea como que más especial así es y bueno, esta fue nuestra reacción a la canción de Denis Lozentari y Cami con El amor no duele, esperemos que les haya gustado nos van a encontrar en Twitter, Instagram, Facebook Spotify y también en Patreon como siempre en la cajita de descripción no se olviden de darle like a este video y suscribirse chao bye y y y y Gracias.